Son demasiados siglos que llevamos soportando Este puto gobierno de mierda y embustero Somos anarquistas No creemos en todas esas patrias, en todas esas guerras Y en esas religiones, somos anarquistas Detestamos a esos policías, a esos generales y a los presidentes Somos anarquistas Estamos avergonzados de este puto sistema Solo vemos más muertos y millones de mentiras Homardean ciudades, países enteros Puras atrocidades, putos embusteros Somos anarquistas Somos anarquistas Ceguera, locura De poder, toda su ambición y egoísmo Supo que inteligencia dejará este mundo sin existencia No necesitamos de Dios en ideamos Para defender nuestra igualdad Y la libertad Somos anarquistas Somos anarquistas Gracias por ver el video.